Después de que se difundiera el video de la supuesta captura del hijo del capo más buscado del mundo, estamos hablando de Ovidio Guzmán. Después de que se difundió este video, salieron muchas personas a cuestionar su autenticidad, porque parecía, seamos sinceros, un poco irreal. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los medios, como siempre, sacaron el cobre. Todos los medios, absolutamente todos. Incluso los que se consideran más independientes. Sacaron a relucir el cobre y mostraron su conservadurismo. Porque todos los medios en este país y en el mundo estamos al servicio del conservadurismo. Siempre y cuando no estemos de acuerdo con el señor López Obrador. Siempre y cuando que no estemos de acuerdo con el supremo líder. Este señor se sigue justificando, sigue justificando lo injustificable. Vamos a sentar bien las bases. Es cierto que tenía una responsabilidad enorme tras las amenazas de atacar a la ciudadanía. Tras las amenazas de atacar a la sociedad civil. ¿Pero por qué? Porque su operativo fue fallido. Porque su operativo no sirvió absolutamente para nada. Entonces no se puede venir a dar de Salvador después de que su operativo fue mal planeado y mal ejecutado. Él supuestamente decía que no sabía absolutamente nada. Pero meses antes decía que el presidente de la república sabía absolutamente todo. Pero ¿no es raro que este señor diga una cosa y después diga otra? ¿Qué esperaba? ¿Que los medios de comunicación le aplaudieran? ¿Las personas que subimos videos independientes a YouTube le aplaudiéramos? Pues claro que no. Ni que fuéramos campechaireando o el chapucerdo o todos esos al servicio del señor López Obrador. Aquí no le vamos a cromar el rifle absolutamente a nadie. No le vamos a aplaudir lo que no se tiene que aplaudir. Así de sencillo. Si su operativo fue fallido. Vamos a señalar que fue un operativo fallido. Si nos parece irreal. Vamos a señalar que es irreal. Porque estamos en todo el derecho. Porque tenemos libertad de expresión. No importa que tanto se moleste este señor presidente. No solamente lo vamos a alabar por alabar. Y si eso busca pues que deje de ver noticias o periódicos que no lo alaban. Y así de sencillo se acaba su problema. Y después de todo esto pues liberan este video. No vemos otra cosa que nos aclare más toda esta situación. Pero en fin. Él dice que nos hemos comportado mal con el señor. Pobrecito señor. ¿Cómo lo criticamos? Solamente por criticar. Es que la derecha y la mafia del poder nos paga millones y millones de pesos por hablar mal de nuestro supremo líder. Y después de esto existe una contradicción enorme. Por un lado se sueltan a capos. Y no se van a perseguir a capos. No se van a sacar los rifles como él dice. Pero eso sí. Eso sí. La Guardia Nacional. Lejos de ser creada supuestamente. Para proteger a la ciudadanía. Ahora va a ser utilizada. Para hacer operativos contra las aplicaciones de Uber y Cabify. Para todas esas aplicaciones que prestan servicios de transporte. ¿Por qué? Porque eso fue lo que acordaron con los taxistas. O sea, uno pensaría que la Guardia Nacional es para proteger a la ciudadanía. Es para salvaguardar la integridad de cada ciudadano. Para que la violencia se reduzca. Pero no. Curiosamente a quienes van a atacar. A quienes van a hacer operativos contra trabajadores. ¿Por qué? Porque los taxistas presionaron tanto para llegar hasta ese punto. Para que nuestro gobierno accediera a que la Guardia Nacional se utilice. Para hacer operativos en contra de las aplicaciones. ¡Qué bonito! Y después la Secretaría de Gobernación dice que no es cierto. Pero sacaron a relucir los textos firmados. Y sí, allí viene especificado que uno de los puntos para evitar las movilizaciones de los taxistas. Era que se usara a la Guardia Nacional para hacer operativos en los aeropuertos. Para evitar que estas aplicaciones presten servicio en estas zonas. ¡Qué bien! Supuestamente este señor no se iba a dejar chantajear. Y ahora se deja chantajear por normalistas. Se deja chantajear por taxistas. Es que esta es la solución. Es terrible lo que está pasando. Que la Guardia Nacional sea utilizado para estas estupideces. ¿Pero qué crees señor presidente? Las estadísticas, la violencia va a la alza. Pero eso no importa. Son más peligrosos Uber y Cabify. ¡Qué bien! ¿Eso es lo que quiere que le aplaudamos señor presidente? Allí tiene su aplauso. Pero, en fin. Así, así estamos en este hermoso México. En el que vivimos feliz, feliz, felices. Porque así nos quieren adiestrar. Que aplaudamos absolutamente todo. Y que no cuestionemos absolutamente nada. Y ya está pasando. Ya están creando canales de YouTube. Donde supuestamente éramos libres. Donde supuestamente expresábamos la verdad. Están creando canales de YouTube. Donde maquillan las noticias. Donde hacen que el presidente López Obrador. En todo esté absolutamente bien. No. Y como lo he explicado muchas veces. No se trata tampoco de atacar por atacar al señor presidente. Claro que no. Hay que atacar con bases, con fundamentos. Y ahí están. Ahí están esas bases y esos fundamentos. En ciertos puntos apoyo al actual gobierno. Y lo he repetido en distintas ocasiones. Las becas para estudiantes. Las becas para ninis. Y no es que estas becas sean para ninis. Es que si funcionan como deberían de funcionar. Van a sacar a los ninis. De esa zona. Y los van a meter al sector productivo. Está completamente bien. Ese es uno de los puntos que apoyo. Y jamás le voy a criticar esto. Porque está perfectamente bien. Ese es una muy buena estrategia. Pero en otras cosas. El PIB. El Producto Interno Bruto. Siga cayendo. Este tercer trimestre cayó a 0.4%. Cayó más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Que en el sexenio del 2018. En el tercer trimestre. A pesar de que nos había prometido un PIB de 4 o de 5 o de 6. Porque las actividades industriales. Las actividades del sector de la materia prima. Han disminuido. Pero seguramente el día de mañana. El presidente va a salir a decir. Que la calificadora. Hon. Mentiroja. Aljerevigio. De la mafia. Del poder. Seguramente va a salir a decir. Alguna de esas estupideces. Pero por qué no. Lejos de dar pretextos. Y pretextos. Se pone a trabajar. Si esto hubiera pasado. En el sexenio de Fox. De Calderón. De Peña Nieto. De cualquier otro presidente. Lo hubiéramos criticado. Y hubiéramos estado en lo correcto. Pero qué está pasando. Vamos a la baja. Y el señor Slim. Nos lo dijo. Tal vez este año. No tengamos. Un crecimiento económico. Pero el siguiente año. Lo vamos a comenzar a tener. Pero no. El presidente decía que sí. Que las calificadoras. Solamente estaban mintiendo. Que sí íbamos a crecer. Que el Producto Interno Bruto. Iba a crecer. Pero qué pasó. Cuando. Estábamos en 0%. Es decir. Que no crecimos absolutamente nada. Salió a celebrar eso. Y lo presentó. Y lo presentó como un triunfo. Y lo peor. Y lo terrible. Es que ciertos medios de comunicación. Se lo aplaudieron. Bueno. Ciertos medios de comunicación. Entre comillas. Porque saben a qué medios de comunicación me refiero. A esos cromadores de sable. De la cuarta transformación. A esos. Pero. En fin. Y les pido una disculpa. Porque. Nuevamente. Este video. No tiene. Pues. Valga la redundancia. No tiene video. Porque aún tengo problemas con mi cámara. Pero ya muy pronto. Ya tendremos video nuevamente. Les pido una disculpa. Y les recuerdo. Que si este tipo de videos les gusta. Pueden darle like. Suscribirse. Y compartir este video. Además. De seguirme en todas mis redes sociales.